Sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal Chiqui Blows y en este día estaré compartiendo con ustedes una receta muy fácil de hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer en este día? Voy a preparar unos ricos tacos de tripa que aquí estaré dando la receta. Cómo prepararlo, cómo lo pueden hacer por si no lo han probado o si nada más lo han probado así, este, asaditos o no sé en qué otras formas. Bueno, esta vez yo les estaré dando la receta cómo hacer taquitos de tripa acompañadito con otras cosas que le estaré echando. Y bueno, ahorita ya tengo aquí, compré dos libras de tripa que por cierto estaban a muy buen precio. Este, lo encontré a 10 la libra, entonces no sé cuántos taquitos me estarán saliendo aquí en estas dos libras de tripa. Bueno, para comenzar ya tenemos nuestra tripa remojada en agua. Lo remojé porque, este, estaba congelada y entonces, este, para que se descongele, para que se les salga el hielo. Entonces lo puse aquí en un poco de agua a modo que se descongele y ya aquí pueden ver lo que les saqué. Esto se lo saqué de adentro, o sea, adentro de la tripa, miren, ve, se mira, no, no sé ni qué es, no tengo idea. Entonces esto lo voy a tirar, lo voy a poner por acá. Miren pues, para comenzar vamos a, vamos a comenzar con el primer paso. Estaré dando paso a paso cómo lo pueden preparar. Bueno, tal vez ya lo han preparado de otras maneras, pero yo lo estaré preparando así como yo lo sé hacer. Bueno, a mi gusto, pues, primero comenzamos. Así como ahorita vamos a comenzar aquí, limpiando la tripa, quitándole lo que es esto, miren, ve, lo que es la gordurita. Bueno, como yo lo estoy preparando a mi gusto, entonces, si ustedes quieren, no se lo pueden quitar porque eso también le da sabor al taquito. Porque esto es lo que, cuando ya lo van a echar a la sartén, entonces esto va a tirar así como aceitío, porque como es grasa. Pero yo se lo voy a quitar porque como estoy a dieta, entonces, entonces se lo estoy quitando para, le voy a dejar un poquito, tal vez, así unos pedacitos como este que miran por acá. Para que no quede tan seco. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es, es, este, quitarle para que nuestra tripa quede así, miren, ve, para que quede bien limpia, bien limpiecita, así, sin nadita, sin nadita. Ahora, si ustedes, pues, si ustedes quieren que quede así, o sea, ustedes lo van a hacer a su gusto, entonces, pueden dejarle esto. No, no es así que se lo tienen que quitar, sino que yo lo estoy haciendo así, sin nada de esto, porque como es gordurita, entonces, eso lo hace más engordar a uno. Entonces, yo no quiero engordar, sino, este, bueno, más que todo no me gusta. Ahora, pongamos, así como, ya hace ratitos comencé a limpiar mi tripa, después de eso, yo le voy a limpiar también acá adentro, esto que vieron que yo saqué hace un rato una cosa amarilla, se lo saqué de aquí adentro, que sale esto, ve, pueden ver, es esto, ve. Entonces, eso también se lo, se lo quité, si ustedes quieren, se lo pueden dejar adentro, porque dicen que eso también tiene sabor, pero como yo le voy a quitar un poco para que no tenga bastante, así como aquí, parece que tiene, ve. Se lo voy a quitar, este, vamos a ver, hasta aquí, es que esta tripa es muy larga, miren, ve, qué lujo, qué rico, la verdad que esto sí. Bueno, a mí me encanta, desde el primer día que lo probé, pues me encantó, y así que ahorita estoy compartiendo esta pequeña receta con ustedes, con todas esas personitas lindas que siempre están al pendiente de mis videos, y que siempre le dan me gusta y siempre me están comentando ahí, pues, saluditos para todas esas personas, a ver si tengo a alguien en mente que me acuerde, está una persona que se llama Andy, Sí, miren, miren, miren lo que les saqué, es esto, ve, bueno, para las personas que no le quieran quitar esto, pues, entonces se lo pueden dejar, porque la mayoría, cuando uno va a comprar así, este, taquitos así, ya, asados, Entonces, no se lo quitan, sino que se lo dejan. Bueno, como yo quiero mi tripa bien limpia, entonces, se los estoy quitando, pero por si ustedes no quieren, pues, se lo pueden dejar ahí, no hay ningún problema también. Bien, la cosa es que yo sí quiero tener bien limpita la tripa que compré, así como esta, miren, ve, tiene todavía. Les voy a dejar, así como pongamos, esta ya está limpia, ya está limpia la mía, pero van a decir que no lo limpie bien, claro que sí, solo que le voy a dejar un pedacito de eso, no mucho, Porque si le dejo así como esta, entonces, sí, ya se verá bastante, así como está esta, ve, entonces, sí, ya tiene demasiado, entonces, así como este, se lo voy a quitar, a modo de dejarle unos pedacitos nada más, para que cuando yo haga mis taquitos, cuando ya lo eche al juego, entonces, esto va a salir así, bien jugoso, bien rico, así como que dan ganas de comer más. Entonces, ahorita ya tengo mi agua en el juego, cuando esté, cuando estará a ir viendo, entonces lo voy a echar, ahí van a ir viendo paso a paso como se estará haciendo. Esta tripa ya casi está, este, ya lo estoy terminando de limpiar, porque ya tengo hace un rato que lo estaba limpiando, entonces, bueno, aquí vamos a pausar un rato el video, espero que nos, que sigan viendo esta pequeña receta, esta pequeña receta que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, ahorita como ya casi le quité bastante, miren, todos esos que se ven por ahí es porque todavía hay pedacitos que andan ahí, así como este, ve, así como estos. Ahorita le vamos, lo vamos, le vamos a echar agua y lo vamos a lavar. Esto no es necesario que se lo quité. Ya, ya, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, ahorita ya le eché, ya le eché agua, entonces, ya, ya casi está. Ahorita solo voy a regar el agua, creo que vamos a pausar un rato el video, porque si no los voy a aburrir ahí que estoy limpiando tripa, estoy limpiando tripa. Entonces, cuando ya lo estén echando la olla, entonces vamos a seguir un poquitito más. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos lista nuestra tripa, entonces, ahorita como ya tenemos el agua hirviendo, ahí puedes enfocarme, Dili, que está hirviendo la olla. Ahí está, ¿ve? Ya está hirviendo nuestra agua, entonces, vamos a echar la tripa. Pausad. Bueno, entonces, seguimos y ahorita vamos a echar lo que son, este, vamos a echar este, cuatro hojitas de laurel, que es esto, ¿ve? Aquí está. Ahí está. Ahorita, le vamos a echar pimienta negra. Vamos a abrir la pimienta negra. Ahí está. Vamos a echar, a modo de cuánto, depende de cuánto es lo que van a coser, le van a echar a la tripa. Ahí está. Ya le eché un poquito y le vamos a echar un poco de sal de ajo. También le pueden echar ajo molido por si no tienen de esto. Ahí está, ¿ven? No le vamos a echar bastante, le vamos a echar poquito. Ahí está. Y también un poco de ablandador. Para que se avise más rápido la tripa que tenemos aquí. Me imagino que va a quedar riquísima. Ahí está. Ahí está. Ahí está revolverlo. Vamos a ver. Miren cómo se está haciendo ahí. Ah, qué rico va a quedar. Vamos a ver. Y lo vamos a dejar dos horas en el juego. Nada más dos horas porque... Bueno, a modo de que se vaya viendo cuando ya se está friando nuestra tripa que estaremos ahí... Esté preparando para que le dé un sabor bien rico. Va a ir acompañado de otras cosas todavía. Ahorita nada más lo estamos condimentando. Y también la sal. Por aquí está. También lo que no puede hacer falta es la sal. Sal. Vamos a echar sal. Miren esto que se ve así, ¿ve? Es la grasa. O sea, es la gordura. Es de lo que... O sea, que si yo no se lo hubiera quitado entonces hubiera hecho bastante. Aquí, ¿ve? Aunque yo le quite bastante de eso que estuvieron viendo ahí en el video. Este... Lo que le estaba quitando la gordura. Vamos a ver. Tiene un buen... Rico sabor. Le vamos a echar... Otro poquito de... Consomé. De res. Ahí está. Yo creo que todavía me falta echar el otro poquitito de sal de ajo. Para que agarre bastante olor. Porque todavía le faltaba. Ahí está entonces. Ahorita lo vamos a dejar por dos horas porque para que la tripa se vaya... Para que la tripa se vaya, o sea, suavizando. Porque si no va a quedar dura y no lo vamos a poder masticar. Ahí lo vamos a dejar ahorita. Vamos a dejar este... Pausado un rato. Cuando ya estaremos haciendo lo demás. Entonces vamos a seguir este... Vamos a continuar con el video. Bueno, entonces seguimos con la preparación de nuestros taquitos de... Lombricos. De tripa. Bueno, pero ahorita vamos a comenzar con la cebolla. Lo que va a llevar acompañado. Ya tenemos aquí nuestra tripa. Miren, ya está cocida. Este... Lo dejé dos horas en el juego porque ese era ese... O sea, es el tiempo para que la tripa no le salga muy dura. A modo de que salga más suave. Ahorita lo que voy a hacer es voy a picar las cebollas. Así nada más. Esta es como... Como echarle a un taco al pastor. Entonces ahorita yo lo voy a hacer así picadito. Van a decir que... Van a decir... Ay, no, no te la vas a hacer las manos. Bien, me la lavé porque ahorita estaba cocinando. Estaba haciendo este... Un poquito de salsa. O sea, así salsa de... De tomate. Y también de salsa verde. Así como le dicen salsa mexicana. O sea, salsa de miltomate con chile, cebolla, vinagre. Que sale... Por cierto, sale riquísima. Que la verdad que a mí me encanta. Ahorita lo que vamos a hacer es... Vamos a picar la cebolla con lo que va a llevar acompañadito. Arribita. Esto va a ir así arriba. No voy a hacer mucho porque a mí no me gusta casi la cebolla. Entonces ahorita lo que voy a hacer es... Voy a picar esto. También lo lavé, miren, ve. Hasta estirar un poquito de agua. Y... Ahorita lo voy a picar. Aquí para que miren bien. Bien picadito. El tronquito ya no porque a veces es un poquito amargo. Y entonces a mí no me gusta. Bueno, entonces ahorita que ya... Ya picamos esto. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Ahí estamos. Voy a sacudir. Ahorita comenzamos con la tripa. Miren, ve. Qué rico. Aquí no se le va a antojar un pedazote de tripa. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer... Vamos... Voy a sacar una porque miren es... Larguísima. Miren, ve. Miren, compré dos libras y pueden creer cuánto... Cuánto me salió. Ahí pueden... Ahí pueden enfocarme. Bien cómo se mira. Lo que voy a hacer ahorita es partir mi tripo. Así. Así ven. En pedacitos. Aquí pueden observar bien. Este... Solo que mi cuchillo está un poco medio desfilado, pero... Ya voy a buscar una lima ahí para echarle... Este... ¿Cómo se llama? Un poquito de fila. Después de esto... Ahí... Este... Lo voy a ir a... A pasar todavía en el juego. Pero ya va a ser con... Con aceite. Más que todo lo voy a ir a sofreír. Miren mi tripa que yo hice. Que lo dejé dos horas... Este... En el juego. Ya está suave. Porque si no, no se pudiera ni cortar. Y miren aquí ve. Pueden observar que está excelente. Como yo lo quería. Como... Como quería que saliera entonces. Le di el tiempo de dos horas. Ahí van a ver cómo va a quedar preparado. Bueno aquí tenemos lo demás. Yo pensé. Yo dije sí. Sí. ¿Cómo se llama? Que iba a hacer venta de tacos de tripa. Porque hay ya bastante gente que les encanta. Pero miren. Creo que no me trae cuenta. Porque la libra está a diez. Y si... Hago. No sé cuántos tacos me van a salir aquí. No lo sé. Porque un taco lleva dos tortillas. Y nada más eso. Y con lo que va acompañado. Pues creo que no... No me traerá... No me traerá cuánto. Entonces... Aquí está. Ya los estoy... Haciendo en pedacitos. Después lo voy a echar al sartencito. Para que se cosa bien. Para que salgan riquísimas. Le voy a dar de probar a mi mamá. Para que prueben cómo me quedó mi... Mi taco. Y que me digan... Ay, está rico. Mi mamá... Este... Dicen que ella no... No ha probado la tripa así en tacos. Entonces es primera vez que va a probar. Hecha por mí. Entonces... Creo que terminamos. Ya está toda la tripa picada. Ahorita lo vamos a pausar un rato ahí. Este... Lo voy a ir a sofreír. Ahorita solo voy a echar aceite. Un poquitito de aceite en el sartén. Y lo voy a sofreír nada más. Para... Porque le voy dando paso a paso. Entonces vamos a pausar un rato ahí. Ya. Bueno, entonces seguimos. Ahorita lo que voy a hacer es... Echar un poquito de aceite nada más. Y voy a esperar que se caliente. A pura leña. Que sale más riquísimo. Entonces miren. Aquí tengo mi salsita ya lista. Y la salsa verde. Que... Está riquísima. También es picante. Ahorita lo que voy a hacer es... Echar... La tripa... En el sartén. Para así. O sea. Para que se haga más la plenita. Lo voy a echar así. Bueno. Ahí tenemos. Ahora lo que voy a hacer es... Meñarla. Meñar la colita. Ahí va. Ahí está. Ya no lo voy a hacer estar porque reché. Lo que es. Lo que va. Porque si no me voy a hacer es muy salada. Ahí tenemos. Nuestra. Cripa. Ya vieron ahí que le... Que le eché. Todo lo que lleva. Así que si lo quieren preparar. Pues lo preparan. Y me dicen que tal les quedó. Si les gustó. Pues. Comenten ahí. Digan. Ah, yo he probado eso. Y sabe riquísimo. Se me cayó una cripa al juego. Esto es esta semana. Mmm. Huele. Excelente. Riquísimo. Cuando yo tenga a mi marido lo voy a tener bien. Lo voy a mantener bien, bien, bien. Le voy a echar otro poquito. De aceite. No mucho. Va a decir. Ay, no. Eso ya el aceite. Me va a decir. Sí, pero. Pero ya es poco. Ya no es tanto como si le hubiera dejado la manteca. O sea, el. ¿Cómo se llama esto? El. El. El cebo. Y tenemos. Ya está pegando su olor riquísimo. Esto me salió un poquito picantillo. Porque yo le eché un poquito de pimienta negra. Y eso le da un sabor. Muy rico. Picantillo. Para los que les gusta el chile. Bueno. Yo soy una de esas personas que me encanta. Me encanta comer el chile. Así acompañado con una comida. La verdad es que se ve riquísimo. Ahí vamos a pausar un rato. Para mientras que eso se vaya a sofreír. Ahorita vamos a comenzar ya con. Nuestras tortillas. Ahí están. Solo vamos a calentar un poco. Ya tenemos aquí dos. Vamos a preparar tres platos. Le voy a dar a mi mamá. Miren esta. Está de lo suavecita que está. Miren. Hasta se me pasa. Bueno. Entonces vamos a. Vamos a poner. Las dos que van aquí. Aquí a una. Esta creo que no la voy a echar. Porque si no. No me va a quedar. No me va a quedar como las otras. Aquí. Ahora se estoy calentando nada más. Un poquitito. Esta la vamos a poner aquí un rato. Aquí está esta. Que es para que se calienten las otras más. Nada más es calentadita nada. Porque si le he hecho más aceite. Entonces. Este. Ya. O sea que va a estar muy. Muy grasoso. Entonces solo las vamos a calentar aquí. Ahí están. Tal vez sin aceite. Sin aceite. Sin nada. Ahora vamos a esperar. Estas dos que salgan. Miren. Aquí tenemos ya la tripa. Aquí está este. Se va a dejar abajo. Y. Listo. Ahorita sí. Vamos a pausar un rato. Vamos a caminar para allá. Bueno entonces. Ya estamos aquí con la finalización de. Los tacos de como se llaman. Ahorita lo que vamos a hacer. Le vamos a echar. Un poco aquí también tenemos a mi mamá. Ella los va a probar. Dice. Mamá. ¿Verdad que no los había probado? No. Hoy los va a probar. Le vamos a echar un poquito. De cebolla. No le echamos repollo. Porque esto no lleva repollo. Vamos a querer chile. Sí. Le vamos a echar un poquito de salsa. Ahí está. Y. Un poquitito de chile. Dice mi mamá. No quiere mucho. Entonces ahorita voy a probar a mi mamá. No va a decir cómo quedaron. Ahí sí quiere más salsa. Le he hecho. Vamos a. Preparar uno para mí. Y una para la que está grabando. Que es una. Es una niña. Pero no vamos a decir quién es. Solo que ya está grabando. Ya me anduvo grabando aquí. También lo voy a preparar. Aquí todavía queda parar un medio taco. Solo que a mi mamá le cuesta masticar un poco. Lo que pasa es que a mi mamá ya le cuesta un poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay. De veras se me olvidó el cilantro. Ahí está. Solo tengo de adorno nada más. Ah. Es que esto iba así. Ve. Vaya que me acordó mi mamá porque a mi mamá se me había olvidado. Aquí ve. Aquí está. Es el que le da el colorcito. Vamos a echarle a este. Vamos a ver que van a quedar ricos. Ahí está. Le vamos a echar salsa de tomate. A ese también. Vamos a echar un poquito de salsa verde. Ahí está. Miren. Miren. Así quedaron nuestros platos. Ya está. Mi mamá nos está acompañando. Ahí miren. Ve cómo quedaron de ricos. Ahorita hay que probarlos. A ver cómo quedaron. También ricos. Voy a probar yo. Yo sí me lo voy a comer todo. Qué rico. Yo no había comido. No. No lo había probado. Pero voy a probar. Y la verdad es que quedaron bien ricos. Vamos a probar un salto del video. Miren, miren, miren. ¿Ya cómo se hace? ¿Ya asamos? Sí. Bueno, entonces creo que aquí terminó entonces el video de los tacos de tripa. Entonces aquí les dejamos la receta. Ya saben qué lleva. Pues espero que les haya gustado y ahí que siempre lo preparen en sus casas. Y bueno, aquí nos despedimos. Fue un gusto compartirlo con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Ahí mi mamá va a decir adiós. Y también les gustó bastante. Están sabrosos. Adiós. 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 Adiós.